Paco, permíteme hacer un paréntesis, permíteme hacer un paréntesis para saludar al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, gran amigo de Sin Censura, quien tenía ya rato de no saludar en este espacio, me tocó saludarlo hace poco en el Senado, Hamlet Almaguer, porque si hay alguien pendiente y que le sabe a estos temas relacionados a la situación electoral, a la relación de los partidos con el INE, y los chillidos de la oposición luego de la derrota que le propinó la ciudadanía, el mexicano y la mexicana de a pie, es él. Mi querido Hamlet, te agradezco mucho que nos tomes esta comunicación, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde la Cámara de Diputados, hoy hay sesión a las 5 de la tarde para discutir los primeros dictámenes del paquete de 18 iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente de la República el 5 de febrero, Andrés Manuel López Obrador, y pues nuestro compromiso con el pueblo de México es entregar estos dictámenes votados en comisión y que ya sea la próxima legislatura, la 66 legislatura, la que pueda analizarlos directamente en el pleno, Vicente, entonces estamos las bancadas de Morena, PT y Verde, que pertenecemos a la Comisión de Puntos Constitucionales aquí reunidos en la previa, y a las 5 arrancamos con esto, y me da mucho gusto saludarte y al maestro Paco también, y a la audiencia por supuesto. Gracias, Hamlet. Oye, uy, esto va a hacer enojar a muchos de esos que han pedido diálogo como la ministra Piña con el presidente y con la presidenta electa, cuando ya están ustedes hablando de, ya están trabajando rumbo a la reforma, pues, no son muy buenas noticias para estos que se oponen a que el pueblo decida, decida también cómo se mueve el poder judicial, Hamlet. La reforma judicial se va a discutir en comisión hasta el 22 de agosto, vamos a arrancar hoy con reformas sociales y laborales, aquí tenemos, pues, dos muy importantes, una relativa al salario mínimo, que como tú sabes, nuestra audiencia conoce, se ha incrementado sustancialmente en el sexenio del presidente López Obrador, pero a él le preocupa mucho, y también a nosotros como parte del movimiento, que en el futuro, pues, ese salario mínimo quede blindado, que no ocurra lo que pasó en el periodo neoliberal, donde el salario mínimo en México era el tercer peor a nivel latinoamérica, y entonces ya tenemos este dictamen, proyecto de dictamen que se va a discutir hoy a las 5 de la tarde, para que esté blindado el salario y tenemos, y no crezca, perdón, por debajo de la inflación, es decir, que se mantenga en su nivel adquisitivo, y también hay otro que, pues, es muy importante para mi generación y para las subsecuentes, tú sabes que el problema de la gentrificación, pues, es global, pero es muy agudo en las principales ciudades del país, y aquí la propuesta, pues, es tener un sistema de arrendamiento de vivienda con una función social. Entonces, son algunas de las votaciones que vamos a tener entre hoy y mañana, y la judicial se va al 22 de agosto, Vicente, con un dictamen que no ha circulado, eso es falso, tienen por ahí algunos borradores previos a los foros, pero el dictamen real, el proyecto se va a circular el 15 de agosto, y lo vamos a discutir hoy. Es decir, Hamlet, que estoy revisando también lo que dice Guadalupe Tadej, la presidenta, la consejera presidenta del INE, porque ya nada más a esta oposición envalentonada por lo que pasó en Venezuela, les falta decir que cobra en Palacio Nacional Guadalupe Tadej, ¿no? Quiena López Rabadán, todos estos personajes diciendo que el régimen de Morena quiere llevarnos más o menos por el camino de Maduro. Locuras, pues. Esto es lo que dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej. El instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita a decir que el análisis nos lleva hasta este momento a estas conclusiones. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? ¿Habrá sujetos obligados? ¿Habrá acciones y actitudes y características sancionables? ¿Cuáles son estas? ¿Este tipo de cosas? ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿Quién hace el cómputo? ¿Cómo hace el cómputo? ¿Habrá representantes en las casillas? ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida? ¿Tendremos representantes en los consejos distritales y locales? Tantas cosas que tenemos por resolver aquí y tantas preguntas que dejamos hoy en el aire con todos ustedes porque es importante que sepan que el Instituto sabe hacer procesos electorales, pero también sabe que requiere tener claridad en todo lo que va a emprender para que resulte altamente efectivo. Y un proceso de presupuestación acorde con las necesidades y el tamaño del ejercicio que habremos de hacer. Y en la claridad de todos estos puntos es donde entran ustedes, Hamlet. Sí, pues yo celebro que estemos en una etapa de la discusión pública donde estamos viendo el cómo sí. Y nos planteó una serie de dudas que son legítimas, que son adecuadas. Entonces, te pongo un ejemplo muy práctico que influye en todos los aspectos de este proceso electoral. Mira, en la elección de junio, del 2 de junio, se instalaron cerca de 160 mil casillas en el país. Sin embargo, sobre todo en zonas metropolitanas, encontramos que una parte muy importante de las casillas son contiguas. Está la básica y luego contigua 1, contigua 2, contigua 3. Lo que está, digamos, sobre la mesa es un análisis de si necesitamos las 160 mil casillas para la elección de los jueces y magistrados. O si, por el contrario, basta con los 85 mil domicilios en donde se ubican esas 160 mil casillas. Teniendo entonces un centro de votación por domicilio, garantizarías que los ciudadanos acudan al mismo lugar donde votaron el 2 de junio a emitir su sufragio. Pero que en lugar de tener 5 casillas o 4 casillas, tengas un solo centro de votación. Y eso, por supuesto, que abarata los costos. Eso se tiene que analizar también bajo criterios, digamos, predictivos de qué porcentaje de participación tendríamos en una elección de jueces y magistrados. Es uno de los casos. Otro tiene que ver con los insumos que se puedan recuperar, que se puedan reciclar, reutilizar. Todavía hay mesas, mamparas, por supuesto, urnas, crayones que son útiles. Y otro aspecto relevante tiene que ver con la capacitación. ¿Quiénes van a ser los funcionarios de casilla? ¿Se tratará de los mismos que ya fueron capacitados y acaban de estar hace un par de meses y se les dará una capacitación complementaria? ¿O hay que hacer todo un análisis novedoso, sortear otro apellido y otra letra y entonces ya sobre eso caminar? Todo esto va a influir en el costo y yo celebro que ahora estemos viendo cuánto va a costar y cómo hay que hacer la elección. Y ya no estemos atorados en la narrativa pública, sobre todo de la derecha, de se puede o no se puede hacer la elección. Ya Guadalupe Tadé dijo se puede hacer la elección, nada más necesito esto y por supuesto el presupuesto para poder convertirlo. Yo sé que tienes compromisos, Hamlet, pero antes de que te vayas, ¿qué le dices a la gente ante esta narrativa de la sobrerepresentación y la violación de todas las normas que han propuesto políticos de oposición y que tienen eco en los medios de comunicación corporativos? Ayer Gerardo Fernández Noroña toma el estrado, toma el micrófono y les pone una tunda a la oposición. Te he escuchado a ti, te he leído a ti, pero sigue esta narrativa y mi preocupación es que se vaya a confundir gente como la audiencia de Sin Censura ante estos chillidos de la oposición. Perdón por mis expresiones, Hamlet, tú eres muy propio. Sí, bueno, recordarle a la audiencia, tenemos un sistema mixto en el país, 300 diputaciones se eligen en distritos uninominales, el ganador se lleva todo como ocurre allá en Estados Unidos y 200 son asignadas de representación proporcional en cinco listas regionales de 40 diputaciones. Se hacen entonces pasteles y se dividen conforme a un número que se llama cociente y que en términos prácticos es la rebanada de pastel. Más o menos cada 250 mil votos son una diputación federal. Entonces hemos tenido una coalición muy exitosa en los distritos de mayoría. Nuestros aliados PT y Verde le sumaron votos a la coalición y además ganaron distritos que eran complicados. El Verde, por ejemplo, ganó el distrito 17 de la Ciudad de México, que es Santa Fe. Ganó el distrito 2 de Querétaro, que ha sido una zona tradicionalmente conservadora. Prácticamente ganaron solos en San Luis Potosí. Ahí fue al revés, el mayor porcentaje de votos fue de El Verde y lo que se sumó fue de Morena y de PT. Entonces, dice la oposición que utilizamos la coalición para transferirle curules a nuestros aliados, para darles vida artificial y eso es falso. Lo que pasa es que ya no entiende la derecha que los partidos que antes eran grandes, en dimensión el PAN y el PRI, el PRIAN, ahora son pequeños y que los partidos que eran pequeños ahora son medianos. Los verdaderos satélites ahora son el PRI y el PAN. Tan es así que van a quedar muy por detrás en la integración de la Cámara y del Senado. Me llama la atención que en las últimas horas Movimiento Ciudadano abrazó el argumento de Morena. El argumento de Morena es el siguiente. La asignación de plurinominales se tiene que realizar por partido político, no por coalición. Y Movimiento Ciudadano presentó ante el INE un documento en el que alega que la senaduría de primera minoría, es decir, la que se le asigna al segundo lugar, se debe de asignar por partido y no por coalición. Está muy interesante el argumento. En nuestro sistema, el partido que gana se lleva dos escaños y quien quede en segundo lugar se lleva uno. Y ellos le están diciendo al INE, oye, interpreta que el segundo lugar lo tienes que asignar no por coaliciones, no al PRIAN, sino por cada partido en lo individual. Y así ellos están buscando tener cuatro escaños. En el fondo, adicionales. En el fondo lo que están alegando es que el criterio en estos casos de asignación de diputaciones plurinominales, es lo que dice Morena, y de Senado de primera minoría, es lo que dice Movimiento Ciudadano, es por partido político. Y pues nosotros estamos conscientes que hay jurisprudencia, que hay criterios ya sostenidos de 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, y ahora no pueden, ni en el Instituto Nacional Electoral ni en el Tribunal, variar el criterio. Tiene que sostenerse la línea jurisprudencial. Y eso pues nos garantizaría la mayoría calificada. Hay un componente que ahorita está generando movimientos en las integraciones de las bancadas que se conoce como afiliación efectiva o militancia efectiva. Es decir, el INE verifica que las personas que hayan llegado a los triunfos en los distritos o que estén en las listas de representación proporcional, en realidad sí sean militantes del partido político que los postuló o que sí tengan una carrera política en el instituto que los postuló. Y por estos movimientos de afiliación efectiva, puede haber una modificación más o menos de cerca de 15 a 17 diputaciones federales, pero eso no afecta a la mayoría calificada. Se tiene que analizar caso por caso, pero podemos estar tranquilos en que aún con ese criterio de militancia efectiva no van a lograr quitarnos la mayoría calificada. Y además, en cuanto a militancia efectiva, las transferencias o el reconocimiento de las curules son dentro de la propia coalición. Es decir, tú no eres morenista, tú eres del PT, tú no eres morenista, tú eres del verde, o tú no eres verde, tú eres petista, o tú no eres verde, eres morenista. Pero las transferencias se quedan dentro de la misma coalición. Por esa razón, no veo riesgo en cuanto a la afiliación efectiva, Vicente. Y mis pronósticos, pues la verdad es que son muy favorables a que vamos a lograr defender la mayoría calificada que el pueblo de México votó el 2 de junio. Pues yo te agradezco que compartas con la audiencia de Sin Censura, Hamlet, que también este compromiso lo hagas siempre posible en la medida de tus posibilidades con esta audiencia. Y te mando un abrazo a seguirle dando. Estamos al pendiente de lo que hacen. Podemos no estar en contacto. La gente te puede no ver en Sin Censura porque andas corriendo, y nosotros también. Pero tú sabes que se te admira, se te respeta, y se te agradece tu compromiso con la audiencia, Hamlet. Gracias, Vicente. Y pues procuremos retomar las participaciones. Les mando un abrazo. Saludos a todos. Échenle ganas. Diputado del partido Morena de Jalisco, Hamlet Almaguer, hablando con nosotros.